En medio de los ruidos de esta sociedad, movidos por la envidia y la rutina, buscamos una luz capaz de llenar la vida de esperanza y alegría. Gracias Francisco Col, todavía hoy tu vida y mensaje nos animan. Gracias Francisco Col, porque hoy también eres luz para mi vida. Gracias Francisco Col, todavía hoy tu vida y mensaje nos animan. Gracias Francisco Col, porque hoy también eres luz para mi vida. Gracias Francisco Col, todavía hoy tu vida y mensaje nos animan. Gracias Francisco Col, porque hoy también eres luz para mi vida.